Bueno, por lo menos por aquí hay unas abejas. Entonces lo que uno hace es colocarle la bolsa arriba. A ver si se deja esta. Ahí le coloqué la bolsa arriba y ahí la atrapé. Ahí está atrapada. Esto me lo voy a picar en la nariz voy a atrapar otra vez. Dame esa para... Ah, déjate en esa. Cuidado. No la... Ajá. Usted debe agarrar una bolsa. Usted se va a donde hay. Mira, aquí estamos en medio de la calle. Un farmacólogo aquí de Venezuela, Valencia, Estado, Carabobo. Oye, es que 17 de agosto del año 2022. Entonces usted... 17 de agosto. Se viene y busca las abejitas donde están las flores, donde hay miel, papelón. O les coloca papelón, panela, colita abierta. Papelón disuelta en agua y un papelón. Y ahí hay una, mire. Ahí hay una. ¡Ay, la atrapé! La atrapa. Pero necesito... No, ya va. Tengo que picarme la hora. Ahora usted la busca. La busca la abeja. Otra técnica es así, por lo menos la rodilla. Aquí alguien que tenga problemas en la rodilla. Si usted no la sabe manejar, lo que hace es que la lleva al sitio. Abre la bolsa ahí, la lleva al sitio. ¿Está viendo? ¿Acerca más? Sí, sí, sí. Y le hace presión. Y ya ella pica. Ahí picó. Ya ella pica. Vio, ya ella picó. Y yo la puedo ayudar a salir para que no le haga tanto daño al cubrito. Ah, ya se jodió. Ahí está el aguijón. Entonces una persona que tenga dolor en la rodilla o que le vaya a no operar la rodilla porque tiene líquido, cualquier vaina, se pica cuatro. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces eso es lo que se hace. Ahora va a picarme en la nariz. Sí, 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 sí. Voy a pasar la cámara con la nariz. Entonces por ahí dicen, ahorita van a salir diciendo que coño, que las abejas se están acabando, que hay que salvarlas. Miren, las abejas viven una semana, siete días toda la vida de las abejas. Y eso es mentira, que las abejas sean el único animal que si se extingue la vida humana se acaba. Eso es mentira. Eso es vaina de ellos por hacernos preocupar. Y cada abeja muere siete días. Hoy es miércoles. O sea, que hoy están muriendo millones de abejas que nacieron hace siete días. Y hoy están naciendo millones de abejas. Esa es toda la vida de las abejas. Y esto le llamamos apicultura. Tengo que picarme el otro lado de la nariz porque tengo una gripe, una alergia, una vaina en la nariz que me da estornudadera. No sé qué, desde hace como cinco noches que tuve una pesadilla. Quién sabe que me implantaron ahí y no la, no se me quiere quitar. Tengo el... Ay, me está doliéndolo de aquí. ¿Quién me salió? Ay, me salió. ¿Quién me salió? ¿Quién me salió? ¿Quién me salió? Yo te pude la boca. ¿Quién me salió? Pica del otro lado. ¿Quién me salió? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora fica aquí en la garganta que en la mingola! ¿Quién? ¡Ahhh! No más que no son una abeja Bueno, ya He picado cuatro, son seis abejas al día Seis Ya va que no estaba No estaba grabando Bueno, entonces Me dio como una vaina en la nariz Como una gripe, una presión Ahí por esa área, como una implantación No se me pasa ni con baño de vapor Ni con medicamento, ni nada Y ya tengo tres días así No me calo más eso Ya entre tres horas estaré bien Y esto se llama apicultura Cuando me da esa vaina es que ya no puedo controlar Vengo y busco las abejas Y para las personas que tienen problemas en las rodillas Operaciones, ahí les explico cómo se hace Con un tratamiento De más o menos dos meses Con picaduras, un día por medio Cada tres días, cuatro en las rodillas Eso se le quita Ya sana todo eso, el cartílago Y todo eso Ya sanan las células Que están dañadas Ese veneno Y esto es lo que yo hago Cuando yo no puedo controlar algo Que ya me molesta mucho Entonces No me hincha tanto No es la primera que lo he hecho Esto le llama apicultura Y bueno, ahí les dejo la información Ustedes deciden